La Universidad Católica Revolviéndola Así está volviendo, bien, trabajando como todos los días Sí, hay que ponerle nomás No queda otra Oye, don Manuel, ¿le puedo hacer una consulta? Cuénteme nomás Me contaron que está Se está candidatando para alcalde Ahí estamos, estamos revolviéndola La verdad que yo siempre he dicho Yo siempre he tenido un sueño de De ser alcalde de la ciudad Yo fui alcalde de María Elena Después fui parlamentario Durante 14 años Trabajamos fuertemente Por la región, pero siempre Falta algo que hacer en relación A la ciudad, lo que uno quiere Yo tenía siempre un sueño Un sueño político de ser alcalde de Antofagasta Y ante esa Instancia, hoy día se da una oportunidad Una posibilidad de poder participar en este desafío Que digo yo Que tiene muchas cosas Complejas, pero a la vez Tiene cosas súper positivas Es como tú llegas a la gente Como tú, de los proyectos La crítica que constantemente uno hace Hoy día la puede poner a disposición De la comunidad Y esa crítica tiene que tener un sentido constructivo Tenemos que, la idea mía Es en el fondo que la ciudad Vuelva a ser lo que era la ciudad de nuestros padres Que era la perla del norte Hoy día es la capital minera Es un poquito más tosco Más árido, entonces hay que darle encantamiento Esta ciudad no tiene identidad No hay mística Tenemos una situación de desorden Entre las mismas autoridades Yo también me incluyo en ellos Nos falta sentarnos a dialogar, a conversar Y ese es el desafío Ojalá se puedan cumplir en el corto plazo Que ya en octubre es la elección Oiga don Manuel, pero usted fue alcalde de María Elena Así es, 10 años Y María Elena, muchas antofagatas son 10 veces, 100 veces María Elena Mil veces Pero tiene la particularidad de que tú Tienes la instancia especial En el sentido de que Hoy día en María Elena Tú no tienes los equipos Que en la Municipalidad de Antofagasta Sí los tiene Entonces en esos tiempos Cuando yo no tenía los equipos Hice un convenio con la gente De la Universidad del Norte La cual me preparaba proyectos Las ideas que yo tenía en mi cabecita Con los grupos que me asesoraban La hicimos realidad Muchas cosas que se hicieron en María Elena En Liceo, Junta de Vecino, Plaza Hicimos Campos Deportivos Techado, hicimos la piscina La última gran obra que dejamos en María Elena Entonces eso lo hicimos Porque había un pensamiento en la limitancia que teníamos En cambio en Antofagasta tú tienes todo un equipo Tienes todo un recurso humano Que yo siento que no ha sido aprovechado En esta Municipalidad Por lo tanto el desafío Si bien es cierto es mucho más complejo Pero también tiene la particularidad De que si tú eres el líder Si tú sabes conducir los destinos de ese grupo De ese equipo No me cae ninguna duda Que se llega a un buen término Sí, oiga, y así como pelando Así, conversando Así entre amigos Oiga, don Manuel ¿Qué opina usted de la administración actual? A ver, yo tengo una visión Que lamentablemente le falta mucha gestión Yo creo que la actual administración Y no iría solamente a la actual Sino que también hacia atrás Cuando estuvimos con la Marcela Hernando Con el mismo Daniel, con Don Pedro, todo Yo creo que lamentablemente Lamentablemente no han mirado La ciudad Más allá de los cuatro años Que le ha tocado desarrollar su actividad Yo pienso que la ciudad Se tiene que mirar en una proyección futura De mucho más de cuatro años Y aquí ha habido mezquindad Hoy día esta gestión municipal Lamentablemente Todo lo que quiso hacer Marcel Hernando No lo tomó en cuenta Hay cuantos proyectos Que podrían haberse vinculado En esta nueva gestión Y haberlo desarrollado Por el bien de la ciudad Tú tienes un plan Que se llama el Plan Comunal de Desarrollo El Pladeco Y ese Pladeco Ni siquiera es evaluado Hay cosas buenas, cosas malas Tú le pones tu signo Tu expertise Tu visión Pero no puedes dejar de atrás Todo lo que se ha hecho acá Entonces yo creo que Lamentablemente La gestión de hoy día Le ha faltado ese liderazgo Ha sido una presencia Más farandulera Una presencia más Instancias comunicacionales Que realmente solucionar Los problemas de la ciudad Y cuál es el problema mayor Que la gente Se conforma con este tipo de cosas O sea Regalar paquetes familiares Andar en un show más Un show menos Yo creo que eso no es Es parte sí De un proceso De desarrollo de la ciudad Pero no es todo No es todo Yo creo que Hay otras cosas más Que esta ciudad necesita Póngalo usted Manuel Rojas Alcalde de Antofagasta Lo primero Que se nos viene a la mente Usted sabe Como buen chileno El 18 Así es ¿Dónde vamos a patear un 18? Mira En el lado sur En el norte Vamos a hacer tira a la plaza Los eventos otra vez Ese es un problema Complejo Bien como lo decías tú O sea Aquí se tomaron decisiones Que lamentablemente Dañaron la ciudad Se están haciendo tira Obras en las cuales Se invirtió mucha plata Y sin ningún sentido Como el caso De la plaza Los eventos Lo que tú tienes que encontrar Son lugares Que permitan el desarrollo De las actividades Culturales Sociales Artísticas En general En nuestra comunidad La ley del circo La cual yo soy autor Del circo chileno Le exige a la municipalidad Tener un recinto especial Para el desarrollo del circo Y tú ves que Andan por todos lados Hoy día hay un circo Al lado del estadio regional De repente está en la costanera Entonces no hay un sitio Que permita El desarrollo De estas actividades Bueno ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno desarrolla? Tenemos lugares De terrenos escasos En la ciudad Pero yo pienso que Aquí pueden haber Enajenación De ciertos sectores Por ejemplo Donde están los antiguos Estanques de combustible Ahí cerca a la vega Claro Ahí hay un sitio Que podría enajenarse Expropiarse Y pedir que Ese sitio Se transforme En el gran centro Digamos De actividades culturales Sociales Y de este tipo Como la ramada Y por otro lado Si tú miras Para el lado norte Allá tú tienes Todo lo que es El parque Juan López En el parque Juan López Hay toda una Estaria también Que puedan desarrollarse Si todo depende Cómo se hace Y cómo se desarrolla La actividad Teniendo claro La identidad La situación Tan larga Que es nuestra ciudad Hace que Muchas veces La gente del sur De esta zona De la Gran Vía Playa Blanca En fin El centro de la ciudad No vaya al norte Pero si la gente del norte Que está más afectada Que tiene Si viene al sur Entonces también Tienes que lidiar Con ese tipo de cosas Pero yo creo Que la gente De una u otra forma Se tiene que ir acostumbrando A que en ciertos sectores Por ejemplo El tema de los chicheros Cuando llegan Todos los chicheros Se ponen en un sector Hasta que Le ganaron al destino Le ganaron A la inercia Y la gente del sur Va igual a los chicheros Va a buscar la chicha Comparte Bueno, eso va a pasar El primer año Que va a ser una desidia Va a estar complicado Todo Pero buscar Una Una incentivación Una motivación Para la comunidad Para que De un lugar determinado Nosotros pudiéramos Dejar Establecido Un centro De desarrollo cultural De las actividades sociales Que tiene nuestra ciudad Y eso yo creo Que sería Una buena alternativa Está bueno Porque A nosotros nos falta Donde salir Donde compartir Eso es otra cosa Claro Porque Uno de los temas Es el tema De la El esparcimiento Que tú tienes En Antofagasta Si nos vas Al casino Nos juega el CDA Nos hacemos ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Dónde va nuestra gente? Entonces tenemos Muchas cosas Que aquí Muy bien Como dices ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces Yo siempre he dicho Que acá hay una visión Del concepto El turista Que se proyecta Básicamente A mirar O comparativamente Con Iquique Serena Todo Nosotros Nosotros En materia de turismo Esta ciudad Estamos en luz Respecto a ello Nosotros tenemos ¿Cómo hacemos La calidad de vida Que queremos darle? Y es el sueño Que yo tengo A la ciudad Primero a nuestra gente Entonces Nosotros tenemos Playas artificiales Y las playas artificiales La pregunta es ¿Cómo no hacemos? Por ejemplo Tenemos una playa paraíso Equipada La están desarrollando La están cuidando Eso mismo Para la playa El Trocadero ¿Cómo podemos hacer Nosotros Definitivamente De que La gente Que está En la playa El Trocadero Tenga limpieza Tenga aseo Tenga entretención O sea ¿Cómo no se lo damos A un privado? Para que lo desarrolle Y podamos entregarle Como yo le llamo El turismo En el fondo Es calidad de vida Para nuestra gente Primero Que pensar Que es dárselo A los terceros Entonces Es difícil Que con nuestras costas Vamos a lidiar O vamos a competir Con Serena Con ¿Cómo se llama? Con Con Iquique No, es difícil Entonces ¿Por qué no pelear Discutir Y luchar? Porque nuestra gente Tenga calidad de vida Lo primero que yo pienso Es la calidad de vida Para nuestra gente Que vive acá Y ese es un desafío Ocupar las playas Ve tú ¿Qué pasa con el Balneario Juan López? El Balneario Juan López Está hoy día En un desarrollo urbano O sea Está dentro del territorio urbano Y vaya a verlo como está Abandonado No han sido capaces De inyectar la arena No está loteado Se toma la gente Los terrenos Y un Balneario tan lindo Tan precioso Como lo puede ser Hornito En la Comuna de Mejillones Así que esos son desafíos Los que hay que buscar Cómo proyectamos nuestra ciudad En todos los ámbitos En todos los ámbitos Y uno de ellos Cultural esparcimiento Entretención Para nuestra gente O sea, usted En su periodo Si llegase a ser alcalde Usted se va a preocupar Del antofagastino Principalmente Ah, está bueno eso Yo tengo la visión clara Quienes vivimos acá Aquí hay mucha gente Que está de paso Mucha gente que viene Trabaja y se va Esa gente Primero tiene que agradecer A nuestra ciudad Que ellos tienen sustento Que por lo menos Nuestra ciudad Los recibe Pero hay gente Que vivimos Somos nacidos y criados acá Y que tenemos prohibición De vida eterna acá Con nuestros hijos Nuestros nietos En fin Cómo hacemos entonces Y esa es la visión Que yo tengo Cómo hacemos definitivamente Mi mayor preocupación Respecto a la calidad de vida De nuestra gente Primero que todo Entonces Mucha gente que viene Acá en tofagasta Qué es lo que hace Y qué es lo que dice Y claro Como no es tofagastino Es de la quinta región De la cuarta región Ellos se van Se van el fin de semana Se llevan las lucas Aquí le da lo mismo Si está sucio No está sucio En fin Ese tipo de situaciones Que es la que vemos Por eso la preocupación mayor Es justamente Para quienes vivimos acá Vivimos y trabajamos Todo Principalmente Lo que yo me he dado cuenta En este último tiempo Es con respecto A la parte laboral De Antofagasta La parte comerciante Usted ha visto Que ahora desalojaron Toda la plaza del mercado Y sacaron a todos A esos vendedores ambulantes Correcto Y dónde van a quedar Esa gente Dónde va a quedar Ahora alcalde Que viene Presenta Posibilidades De cambiar O sacar la Feria de las Pulgas De dónde está Cuando La gente que llega a la ciudad Disculpa Manuel La gente que siempre llega a la ciudad Lo primero que pregunta Eh Dónde queda la portada Y dónde está la Feria de las Pulgas Exacto Es lo que Exacto Pero mira Yo El tema de la Feria de las Pulgas Yo la transformaría En un hito cultural Si Eh Quienes hemos ido A la Feria de las Pulgas Constantemente Vamos a Es como la ordenamos La Feria de las Pulgas Nada más ¿Por qué? Porque ha crecido A pasos gigantescos Y ha crecido Sin un ordenamiento Entonces hay una ocupación Del vecino Del sábado Domingo principalmente Hay vecinos Que no pueden sacar su auto Hay vecinos que no pueden Caminar por su propia calle Entonces eso le afecta Por supuesto Pero también tenemos que pensar Que la Feria de las Pulgas Tiene un atractivo muy especial Para la ciudad Como bien lo decías tú Hay gente que viene Y pide Eh Que le llena la Feria de las Pulgas Claro Porque uno Uno anda todo el tiempo allá Y lo ve Y lo desarrolla Comparte con la gente Se encuentra con los amigos Tú necesitas un producto Lo encuentras ahí Todo ese tipo de cosas Tiene un atractivo Mucho más allá De lo comercial Tiene un atractivo cultural Y eso es lo que en definitiva Uno tiene que buscar Cómo hacerlo Lo mismo que la Plaza del Mercado La Plaza del Mercado Tiene que ser un centro De atracción Mira Cuando se incendió En Temuco El mercado de Temuco La gente lloraba Y la gente le decía Bueno, usted tiene un local No, es que era nuestro mercado Era el orgullo de Temuco Costó Costó difícil sacar A los ambulantes Hasta que se ordenó Eso Lo que tenemos que pensar El día de mañana Hacer en nuestro Mercado municipal Y son cosas Las cuales uno puede apostar Definitivamente Es cómo hacemos Que las cosas que tenemos Las ordenemos de mejor manera Para bien de todos No solamente para un sector Yo siempre le digo Gracias Yo siempre le digo Llegamos aquí a la universidad Donde yo estudié Y la verdad De todas las cosas Que yo le quiero agradecer Y decirles con mucha sinceridad Vote por el amigo Más que por un político Todo Porque el día de mañana A quien usted le va a pedir respuesta Es a Manuel Rojas Y no a un partido político Así que gracias Y nos vamos a estar viendo Un gusto don Manuel Un placer Que tenga buen día La carrera ha terminado 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 El día de mañana Gracias.